Estuvimos antes de las PASO muy preocupados por la rotura que se produce en el Terramplén que une la laguna de Cuero de Zorro y deviene hacia el Hinojo de las Tunas. Esta rotura que fue intencional, que fue declarada intencional por el municipio, pero también muy sugestiva esta rotura, ¿no? Y a partir de ahí fuimos un par de veces más, estuvimos antes de ayer. En el día de hoy, digamos, no pude ir porque andaba un poquito afibrada para ver los trabajos, inclusive antes de ayer cuando fuimos, estuvimos con el gerente de la empresa, que es de Pehuajó, que se contrató, Hidráulica contrató para las obras. Intercambiamos algunas palabras porque a mí me parecía que iban a ser, ojalá que sí, pero que iban a ser poco factibles algunas de las soluciones que le pensaban dar en el día de hoy. Veremos cómo resultan. La corriente viene muy fuerte. La corriente ha abierto muchísimo el canal, le ha hecho dos bocas a los costados y va a ser muy difícil, salvo que hubieran tirado las piedras de cuero de zorro y algunas piedras más. Me parece que eso no se arregla únicamente con tierra, ojalá que sí. Y estaban esperando unas estacas que venían en camión para sostener y poder completar una vez que hubieran detenido el agua. Yo lo que particularmente pienso que, digamos, acá hay un comité interprovincial, digamos, integrado por todas las provincias, el panorama de la provincia de Buenos Aires es muy difícil y de las demás provincias también. Veo también, digamos, que este comité interprovincial a veces desoye sus propias resoluciones en detrimento de lo que le pasa a las provincias. Y hay, obviamente, una ley de agua y un comité en la provincia de Buenos Aires a los cuales los municipios tenemos que ir a hacer nuestros reclamos y defender nuestros territorios. Obviamente que la solución es integral. Sí creo que urgentemente, y se aprobó en el Consejo Deliberante nuestro proyecto, el de Unión Ciudadana del Comité de Cuenca Distrital, va a servir para esto y para discutir estas cuestiones. O sea, quienes están en los cargos públicos están viendo cómo el municipio hace una obra que tiene dos fracasos, esperemos que en el día de la fecha sea acertado, y que puedan participar todas las entidades. Yo, mi gran temor es por los cascos urbanos. El intendente tiene que promulgar ya, a lo que le llegó la ordenanza aprobada, y convocar inmediatamente al Comité de Cuenca Distrital para empezar a discutir todos estos temas, que tiene que ver con lo urgente, qué es lo que nos está pasando ahora, y ver qué medidas se están tomando respecto de Beruti, respecto de esta empresa que está trabajando y que es contratada por Hidráulica Provincial, pero también cuáles son las medidas preventivas que vamos a tomar frente a la gran masa de agua que ingresa a la provincia de Buenos Aires.